qué tal amigos es por acompañarme mi nombre es jerry espero como siempre que este vídeo te encuentre con muy buena salud el día de hoy va a estar jugando resident evil 2 este es de remake a mi segunda playthrough con clear si tienes alguna pregunta o alguna petición por favor házmela saber los comentarios y como siempre un like el que te suscribas se te agradecería de gran manera pero bueno entonces interno más acompáñame la agarramos la pieza de la torre uy en este lugar estaba pero horrible me salen como tres de esos cuates me recuerdo que nos dan la lanzallamas pero se nos acaba todo se nos acaba toda la opulición en esa pasadita de regreso casi bien bien si ya tenemos una pieza voy a ocupar mínimo dos cuchillos más ok ahora ya está todo ok Quiero regresar a la puerta A ver si la llave esta funciona Ah, qué mero era, se me pasó ¡Woo! Ah, pólvora vamos a dejarla por ahorita Vamos a ver quién va a hacer ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! Recon City Jazz Festival Festival de Jazz Un elevador Espéreme ¿Cuándo es fregados? Expositor especial Quiero ir a la otra puerta ¡Oh, yo me recuerdo de esto! Híjole, pero qué llave se ocupará para esto No, no, no es esto, ¿verdad? Qué fregados ¿Cómo se abrirá esto? ¿Cómo fregados se abrirá esto? Definitivamente no tengo nada Una llave con una etiqueta No sé la que tengo ahorita ¿Pero cómo le haré para abrir esto de acá? ¡Ay, qué buena onda! Porque las cosas que se me pasaron con Leon Las puede terminar uno casi Casi todas Las puede terminar uno haciendo con ¡Claro! ¡Claro! ¡Ah, cabrón! ¿Dónde se le ve? ¡Uf! ¡Qué buenísima onda! Espéreme Con esto voy a hacer ¡Eso mero! Y otra ¡Qué buena onda! ¿Eso es todo lo que había aquí? Y... Eso es todo, ¿no? Bueno Al menos ya sabemos que agarramos todito Cámara de inyección de agua Ok, cámara de inyección de agua Ahora nos vamos a ir 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 Jeje Nos vamos a ir Oh, espéreme, espéreme, espéreme Uno pudiera irse por acá abajito, ¿verdad? Pero luego Ok, si esto me lleva para acá Y me vuelve a unir acá Quiero ver a dónde me lleva este Drenaje ¡Qué horror esto, de verdad! ¡Oh! ¡Ay, cabrón! Ok Ok, lo bueno está de que ya ¡Ay, pero tenemos que regresar! Ya matamos al monstruo que está aquí ¡Ah, qué coraje! ¡Qué horror esto! Necesito regresar por esa Necesito regresar Por aquella pieza Y lo peor es que no me recuerdo Qué camino tomar acá Cabrón, qué pieza tomaremos Ok Definitivamente Este es el lugar Siguiente Donde tenemos que ir ¡Ah, pero qué difícil Me espera ese caminito Está tan Trabado ¡Ah, pero qué difícil es lo que nos hagas! ¡Ah! 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 Oh oh oh, llegamos Oh, cabrón, que susto me dio Ok Tenemos que regresar ¿Dónde es que me lleva este elevador? Oh man, también tengo que Bueno, tengo que ir a poner algunas cuantas cosas a la caja Porque no me va a caber para agarrar el lanzallamas No, 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 espérame, aquí no es Ah, que pérdida de tiempo Lo bueno es que ya no está ese monstruo esperándonos en el agua aquí Uy, no Piensa, 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 Claire ¿Para dónde le tienes que dar? No, 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 no Ah, que tope Que tope, ¿no? Que gran infección te vas a llevar, Claire, pobrecita Ah, aquí es donde nos caímos, ¿no? O no Ay, cabrón, ¿de regreso acá? Ay, la llave ya no la vamos a ocupar Qué mala onda que no podamos dejar las cosas en un lugar Y regresar por allá luego, ¿verdad? Qué mala onda que tengan que destruirse por completo Oh, espérame, espérame, espérame Ya, ya sé dónde estoy Debo tener que ir a la izquierda Que se me recuerde a la izquierda A la izquierda Bien, Claire, bien Bien Ay, ay, ay Por favor Por favor, para Por favor, para Por favor No, no, no No hay aquí, monstruos No hay aquí, monstruos No hay aquí No hay aquí Me alegro de haberlo visto No hay aquí Vamos a poner aquí para mientras. Ok. Yo creo que ahí estamos, ¿verdad? Bien, pues, aquí vamos. ¡Ah, cabrón! Siempre, siempre lo doy por acá. No entiendo por qué lo doy siempre por acá. Ahora sí nos va a llevar, nos va a cargar la fregada, como dicen. Vamos a ir a esa parte donde están todos sus monstruos de agua. Y no los puedo matar. Es demasiado para matarlos. Lo mejor que puedo hacer es lastimarlos y correr. Lo bueno es que tengo un cuchillo. No sé si las granadas me ayuden. No, tal vez no. Pero al menos el cuchillo sí. Lo primero que me agarre, le vamos a dejar caer, llegar el cuchillo. Le vamos a dejar ir el cuchillo. Uff, es lo que me espera. Desembocadura. Uff. Pese a mi suerte. Ya te escuché. Ah, me hubiera traído mi planta murada. ¿Esto será uno? No me puedo ir a subir, hijo de su madre. Claro que voy a esperar salirme. Yo no le voy a atraer. Ah, vámon. No les ve nada, no les ve nada Bueno, esto sí ¡Hijo de tu madre! ¿Cómo me le escapo de esos Si a este zombie es carado o no? ¡Cómanse, gandayas! ¡Adiós, tu ojo! ¿Y tú, descarado? ¡Ah, míralo! ¡Qué cómodo! ¡Pero dale, Claire! Ya se despertó aquí el cuate Ok, aquí es donde están las piezas ¡Ah! 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 ¿Quién está? De las dos que nos queda agarrar. Ahí cae un cuerpo. ¿Dónde cayó ese cuerpo descarado? ¿Dónde cayó ese cuerpo descarado? Nada tonto, ¿verdad? Nada tonto, ¿verdad? ¡Ah, la regué! Yo pensé que tenía la otra pistola en mano, la ametralladora. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está por acá? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Oh, tiene que ser la reina. Ay, cabezón. Ok, pero quiero agarrar esta que está acá. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¡Hijo de tu madre! vamos a ver como traiga balas ahora si, pero quiero ver algo ahora si, ahora si lanza descargas lanza descargas oh cabrón, si no va a ser el lanzallamas es uno distinto lanza descargas, no? wow después de que ya no tengo espacio oh hierba roja uff, aquí vamos a parecer un buen una buena mezcla a ver como le hago oh no, pero si vamos a tener que salir a... ok, ya 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 entendí no, 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 no se va a poder porque yo lo que... bueno que lo que quiero hacer es dejar aquí abierto con el rey, verdad? ok, quiero dejar aquí abierto so... so... ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora sí! ¡Ya agarramos todito!